Hola chicos, buenas tardes. Espero que todos estén muy bien el día de hoy. Bueno mis amores, hoy vengo a contarles una linda y hermosa historia para esta semana. ¿Listo? Nuestra historia se llama El ratón que se comió la luna. Para poder ver este lindo video debemos llamar a nuestro señor Cuento y lo vamos a hacer todos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Hola Cuento, ¿cómo estás? Yo estoy bien y ¿tú qué tal? Hola niños, ¿cómo están? Yo estoy bien y ustedes también. Hello niños, hello Cuento. Bueno, vamos a iniciar con esta linda y divertida historia. Hace mucho tiempo en una cuevita vivía un lindo ratoncito llamado Pepe. Hola niños, yo soy Pepe y vivo aquí en mi linda casita. Un día, por la noche, Pepe salió y se asomó a mirar al cielo. Ya que no adivinan qué vio Pepe. ¿Qué creen ustedes que vio Pepe? Vio a la linda y hermosa luna. Era muy brillante y muy redonda. Y Pepe se dijo a sí mismo, mmm, qué linda es la luna. Cómo me gustaría tener un pedacito de ella aquí cerquita a mí para poder probarla. Se ve muy deliciosa. Mmm, esa noche Pepe se acostó a dormir. A la mañana siguiente, cuando Pepe despertó, a que no adivinan qué se encontró. Ante sus pies había un pedazo de luna. Pepe se sorprendió y se agachó y lo recogió. ¡Ah! Se ha cumplido mi deseo, dijo Pepe. ¡Ah! Por fin tengo un pedazo de la luna. Lo probaré. ¡Arm! ¡Arm! Pepe mordió y mordió y mordió la luna hasta que se quedó muy pequeñita. Pepe, al ver que la luna estaba tan pequeñita, se puso a llorar. ¡Ah! ¡Oh, no! Me he comido la luna, no puede ser. Y ahora, ¿quién saldrá esta noche a alumbrarnos? ¿A quién vamos a poder admirar? Pepe se sentía muy mal por lo que había hecho, pues se había comido la luna, ¿cierto? Y ya no habría más luna que alumbrara el hermoso cielo. Así que cuando Pepe estaba llorando, llegaron unos amiguitos a visitarlo. La señora vaca se acercó a Pepe. ¡Muy buenas tardes, Pepe! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan triste? ¡Ay, señora vaca! Imagínate que me comía la luna y estoy muy triste. ¡Muy triste! ¡Muy triste porque me la he comido! ¿Cómo así, Pepe? ¿Que tú te comiste la luna? ¡No te lo puedo creer! ¡Sí, señora vaca! ¡Yo me la comí! ¡Hola, señor panda! Imagínate que Pepe está muy triste. ¡Cómo así, Pepe! ¿Por qué estás triste? ¡Es que me comí la luna y ya esta noche no habrá luna que alumbre el cielo! ¡Oh! ¿Pepe se ha comido la luna? ¡Sí! ¡Imagínate, señor panda! ¡Sí, soy muy malo! ¡Me comí la luna! ¡No! Pepe se sentía muy mal porque era culpable de que ya la luna nunca más volviera a alumbrar el cielo azul. Así que decidió acostarse a dormir muy triste. Cuando Pepe estaba durmiendo, llegaron sus amigos, la vaca y el panda a despertarlo. ¡Despierta, Pepe! ¡Despierta! ¡Sí, Pepe! ¡Despierta! ¡Queremos que veas algo! Pepe se despertó y salió a mirar qué era lo que la señora vaca y el oso panda le querían mostrar. Cuando Pepe salió, se dio cuenta que allí estaba la luna. Era igual de redonda y hermosa que la noche anterior y estaba acompañada de una linda y hermosa estrella amarilla. Pepe se puso muy feliz y se sentó junto a su amigo el panda y su amiga la vaca a admirar la hermosa y brillante luna que los acompañaba aquella noche. Listo, chicos. Esta ha sido nuestra linda historia del día de hoy del ratón que se comió la luna. Espero que les haya gustado y nos veamos la próxima para una linda y hermosa historia. Entonces, nos vamos a despedir. ¡Adiós, cuento! ¡Que estés bien! ¡Nos veremos la próxima vez! ¡Goodbye, cuento! ¡Goodbye, niños! ¡Suscríbete al canal!